El perrito contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino Se bebió mi whisky Están en mi cuarto Están en la cama Con ropa interior Se tomó mi whisky ¿Y qué están haciendo perrito? ¿Qué está haciendo mi mujer? El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar Si te bañes en el mar No te metas a los hondas Ni te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Y la jaiba, y la jaiba Y la jaiba morderona Te mueve y ya te pica Están los cambios en la cola Te damas ¡Bravo! Gracias Gracias.